Y la labor periodística de Canal Gente B continúa siendo reconocida. La Cámara de Fotoperiodistas, Camarógrafos y Reporteros de El Salvador entregó el galardón Camarógrafa del año 2018 a Scarlett Cermeño del Departamento de Prensa de esta televisora. El primer premio de Cafocares de la noche para Scarlett Cermeño de Canal Gente B. ¡Aplausos! Nosotros siempre estamos viendo los trabajos que hacen los compañeros y de ahí nosotros vemos a quién vamos a galardonar y todo eso. Ahora hemos escogido un selecto grupo de fotoperiodistas, camarógrafos, reporteros y empresarios que queremos darle un reconocimiento. Realmente me siento muy contenta, halagada. Me siento orgullosa de este premio y el resumen de toda mi trayectoria periodística. Le agradezco infinitamente a Canal Gente B porque confió en mí. Desde el momento que me contrataron, supieron de que iba a poder ejecutar bien esa carrera tan maravillosa, la cual la hago con tanta pasión y entrega. Scarlett Cermeño, con una trayectoria de nueve años, es una de las pocas mujeres camarógrafas en El Salvador que se caracteriza por su entrega y pasión al captar las mejores imágenes y trasladar la noticia de forma diferente y creativa sin perder la veracidad y seriedad que la misma conlleva. Nada es difícil en esta vida. Yo soy camarógrafa, soy editora y yo desde pequeña quise siempre hacer esas imágenes de National Geographic y de MTV. Yo decía, algún día voy a hacer eso. Al igual que Scarlett, profesionales del periodismo de diferentes medios de comunicación fueron premiados, entre ellos Héctor Salazar con una trayectoria de 43 años en medio de comunicación. Significa mucho para mí. Tantos años de trabajar en estos medios de información me llena de orgullo, me llena de placer el saber de que hay reconocimiento para el trabajo de los periodistas. La Cámara de Fotoperiodistas, camarógrafos y reportero de El Salvador, Cafocares, que vela por el respeto de los derechos de los comunicadores, reconoció por primera vez el trabajo de quienes a través de un lente fotográfico o una cámara de video trasladan lo que sucede en el país y fuera de nuestras fronteras. Como Canal Gente B, felicitamos a Scarlett Sermeño por este reconocimiento a su labor periodística y la animamos a continuar dando lo mejor de sí y con ello contribuir a la transformación del país. ¡Gracias!